De acuerdo a los transportistas, este miércoles el éxodo de pasajeros presentó un aumento significativo, por lo que ellos trabajan para que se cumplan los protocolos sanitarios en los autobuses. A medida que la presencia de los principales dirigentes, a los fines de poder controlar, de controlar a los choferes y cobradores, que mantengan el distanciamiento dentro de los autobuses. Estamos trabajando con el mismo protocolo con un 60%, no por Semana Santa desde que empezó. En tanto que, personas consultadas que se disponían a viajar a los pueblos, dijeron sentirse seguros y confiados, por lo que decidieron pasar esos días en el interior. A vacacionar, un momento, tú sabes que hay que hacerlo con la familia, y a boteles tres. Sí, nos vamos para allá a compartir con nuestra familia, con la familia de nuestra esposa. Los choferes descartan un aumento en los precios del pasaje, pese al costo de los combustibles, por lo que para llegar a Santiago el costo es de 325 pesos, mientras que para San Juan es de 400. En el caso de Higüey es de 350 y para San Pedro de Macorís, 200. Hoy miércoles ha estado un poco temprano, un poco flojo, pero esperamos que en el transcurso del día y lo que resta de la semana, aumente lo que es el flujo de pasajeros. En comparación del año pasado, vamos a decir algo muy diferente. Los hombres del volante se esperan que para los próximos días la afluencia de pasajeros aumente. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Noticias S&N